Vamos a jugar, ¿le parece que tiene ganas de jugar? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a jugar, pero... Atente en casa, vamos a jugar, ¿eh? ¿Vamos por una prenda? Sí, ¿cuál es la prenda? El que pierde, se tienen que tomar estos tres vasos de jugo. Pero el jugo... No, pero... Nada, pero son tres vasos de jugo seguidos. Hay que aguantarse, no ir al baño. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo tampoco. El que pierde, se toman los tres vasitos de jugo. A ver, vamos. Bien, el primero se llama Guillermo. No tiene ni una pista. Guillermo. ¿Por qué? No sé, viejo. ¿Qué tiene que ver? No sé, ah, 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 mire la cara. Gastronomía. Mire la cara. A ver. Este es difícil, arrancamos difícil. ¿De qué trabaja Guillermo? Mirale la cara, a ver si adivinás de qué trabaja. Dale, a ver. Hola, ¿cómo les va? Me llamo Guillermo Jones. Trabajo con algo que tiene relación con las percepciones y la gente. Ya está. Percepciones y la gente. Es un, hace telequinesis, tiene que ver con la gente y las cosas y los objetos. Ah, no te puedo dar la respuesta, Daniel Gómez. Pero es esto, esa es tu. Percepción y la gente. Y pienso, tu votación, tu opinión. Sí, no, o medium. ¿Puedo? La cambio por medium. Es medium. Julieta. Es medium. Es medium. Ay, qué difícil. Es psicólogo. Es psicólogo. 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 Para mí es profesor de expresión corporal. Bien. Y para vos, ¿qué das vos? Para vos, sacate la cucaracha. Sacate la cucaracha, Ariel. Está pensando. Está en otra parte. El dios del mundo. ¿Llegó Celestino? Tengo el canteador acá, ¿eh? Sí, lo estoy mirando la cara a Jones. Jones. Y, ¿qué sentís? Siento como que trabaja con gente. Sí, lo dijo recién. Sí, no, no, pero que trabaja con gente como... Es como un select... Hace selección. Es como un seleccionador de gente. Ah, elige. Recursos humanos. Es elige. No, pero es como... Medium. A ver, pero... Claro, claro, claro. A ver. Sí, claro, a ver. Esperá, esperá, esperá. Y con este dedo... Ya sé. Porque vos te vas a tirar en contra. Vos también. Pensalo. Pensalo, ¿eh? Bueno, y entonces... A ver, yo ya... Son dos nenes. No, no soy dos nenes. Te estoy diciendo que yo al señor Jones lo conozco. Por eso no lo conozco. Ah, bueno. Es experiencia del usuario. Son los que te llaman, te dicen, te gustó el jueguito, ta, ta, ta. Y que de yo, haz experiencia del usuario. Por eso. Habla con las chicas. Creo porque yo alguna vez hablé con él, me llamó. ¿Mirá? Había comprado unos autitos para los nenes y él me llamó para ver... ¿Qué nenes? Y tus hijos ya son grandes. Para la casa que era para machi. ¿Vos sabés toda mi vida? ¡Epa! No sabes nada. Así que bueno, por eso digo. Bueno, a ver, vemos la... Chicos, la respuesta. La resolución. A ver, ¿qué trabajo? A ver, mirá. Lo escucho. Lo trabajo en experiencia de usuario. Ah, era re diferente. Uno, Ariel, cero, noelia. Dani tiene... Espera, espera, no. Julieta, medio, porque estuvo más cerca y Daniel también. Medio para Daniel. ¿Cuánto le pones acá a nuestra amiga? Medio, Julieta. Noelia. No, chicos. Cero. Cero. Ah, no fue cualquiera. Están todos pelotados. Sigamos, sigamos. Ya me salgo el socorro. Ya tiene un vaso adentro. Chicos, ojos con Noelia. Ah, sí, mirá cómo te está hecho el medio punto, Julieta. Acá, acá, acá. Cero punto, Julieta. Luego por mi amiga. Hacemos causa común, querido. ¿De qué trabaja este señor? A ver. Escuchá la pista. A ver. Soy Gustavo Nielsen. Tengo 54 años. Nací en Buenos Aires. La pista es. Acabo de tomarme una exquisita sopa de letras. Ah, yo sé. ¿Hace sopas? Acabo de tomarme, ¿qué dijo? Una exquisita sopa de letras. Voy a empezar. No puedo dar pistas. Es diariero. Diariero. Ah, puede ser. A ver. Es escritor barra, barra, barra periodista. ¿Escritor o periodista? Periodista. Periodista. Señor, yo sé. Para mí es empleado de una fábrica que hace sopas de sobrecitos. Mira. ¿Qué sopas de sobrecitos? Para mí el señor, por lo que dijo, era la guía, la pista era algo obvio. ¿Cuál? Es escritor de acá a la China, para mí, no lo sé. Ay, ay. A ver, ¿de qué trabajas? No, yo te pregunté, ¿escritor o periodista? No, 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 para los dos. No, no. Primero digamos de qué trabajas. Si es escritor, ¿qué tiene que ver que se tomó una sopa? O sea... Porque los escritores dominan las letras para... Estas son letras. No, bueno, pero... A ver. Pero, ¿por qué una sopa de letras? A ver, ahora. Se podría haber tomado un cóctel de libros. ¿De qué dijiste que trabajas? Es una letra. De diariero. De diariero, ¿y qué tiene que ver? Porque el diariero te vende la sopa de letras. A ver, ¿de qué trabajas este señor? A ver. A ver, ¿tí qué? Soy escritor. Es la... Para, para Ariel. No, no. Esta va para las dos. No sé, Ariel es el dueño del juego. Si vemos la cinta, dijiste escritor barra periodista. Ariel te dijo escritor o periodista. No puedo grabar. Y me guió el ojo como diciendo de sí periodista. No, no, dijiste periodista. Yo le creo, yo le creo. Medio punto para mí, por favor. Un punto para Ariel. Ariel, cero punto para Noelia. Medio punto para Daniel Gómez. ¡Cero, Noelia! Bravo, estoy ganando. Sigamos jugando. Sí, sí, sí. Bueno, pareció todo de más cerca. No, pero ahora por ahí ganás. Dale, dale que ahora por ahí ganás. No, en serio. El que sí. A ver, mirále la cara. ¿Qué es lo que tiene este señor? A ver, señor. Mi nombre es Roque. Y si quieren investigar a qué me dedico, les puedo dar una pista. Necesito clavos. ¡Epa! Ya está. Necesito clavos. No es Judas, ¿no? No. Él pone, él trabaja en casa de familia y pone cuadritos y necesita los clavos. ¡Ay, qué boludo! ¡No! Y bueno, ¿cómo se llama? ¿Albañil no es? No, no, no. ¿Qué es? ¡Albañil! No, eso no es albañil. Bueno, ¿para usted qué es? Es un señor que... Mantenimiento. Mantenimiento de casas familiares. O sea, él... ¿Yo? Sí, claro. Él es ferretero. Mira. Ferretero. Él tiene una mueblería. Acá. Tiene una mueblería. Tiene una mueblería. Tiene que clavar clavo, la madera con madera. Restaura. La restaura. Bien. Ariel. ¿Y Ariel? Ariel, ¿qué le dijo usted? ¿Tiene una mueblería? ¿Carpintero? Es carpintero. Bien, no está. No, no, porque después, para... Si tiene una mueblería y no es carpintero, gane igual. Para vos es carpintero... O tiene una mueblería. No. Hay que elegir una. Hay que elegir una. Para mí... Se dice uno, si no yo digo es arquitecto, es esto, lo otro. Es el contador. ¿Tiene una mueblería? Bueno. Es dueño de una mueblería. Sí, Ariel. Para mí el señor es mueblero, que es distinto a tener una mueblería. No, 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 no. Veamos. A ver de qué trabaja este señor. Vamos a ver. A ver de qué trabaja. Me dedico a restaurar... Va, me dedicaba a restaurar muebles antiguos y sillas, sillones. Ay, per... Gané, 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 gané durosa. Acá, no, no sé yo. A ver. El señor claramente es mueblero. Sí. No. Él no es dueño de una mueblería. Él era empleado. Se dedicaba a... Pero él era restaurador, es mueblero. Mueblero. No era dueño de la mueblería. Nunca tuvo una mueblería. Y también colocaba clavos en casa. Ahí está. Muy bien. Entonces, el tanteador final es... Ariel, tres puntos. ¡Bravo! 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 ¿Qué sensación? Con estos tres vasos no llegás a Benavides, ¿eh? No, como que este es... Vas a entrar de estación de servicio a la estación de servicio. Disculpe. Bueno, pero blanca, que no lo puedes hacer. No, chicos. Porque está floja. No. Bueno, yo prefiero que empezarnos... Pero en la estación de servicio tenés que gritar. Cuando estás abriendo ya la ventanilla, la llave. Porque te la tienen que dar. Bueno, una vez pasó que me hacía... Pero me hacía pis. Tuve que hacer pis en una bolsita. ¡Qué lindo! Bueno, como la estación de la estación. ¡Qué necesaria, Ariel! ¡Qué linda historia! ¡Qué linda historia! ¿Y esa? Bueno, vamos.